...peruana. Muchísimas gracias por la invitación, me llamo Milena Wharton y espero que les guste mucho esta canción, porque sin duda nosotras las mujeres peruanas, las mujeres limeñas, somos hijas del sol. Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!